Marta Londoño, presentadora de televisión, nos viene a contar sobre Marturi, su empresa. Alio Sebastián Marta Londoño, presentadora de televisión, también fue modelo, muchas cosas en una década anterior. Sí, hace ya unos añitos estuve en Noticinco, fue una experiencia súper chévere cuando estuve joven y bella. Pero sí, fue muy rico esa experiencia con Noticinco, pero eso se acabó, obviamente, me casé, tuve hijos, me dediqué a ellos, me dediqué a mi casa. Pero ya llega un momento en que digo, bueno, ya, ya ahora quiero como empezar a hacer algo. Entonces empecé a pensar como que ya emplearme no era tan fácil. Entonces empecé a crear Marturi, que es una empresa mía que está hace más o menos seis años en el mercado. Ahora ha cogido mucho auge porque ya estamos exportando, ya estamos mandando a otras ciudades también de Colombia. Y ha sido rico porque la recepción de las personas ha sido chévere. Ahora lo que estamos pensando es sacar ya del país, ya hacerlo a nivel más grande, más de exportaciones. Entonces eso me ha tenido como bastante ocupada y contenta. Bueno, yo Sebastián, Marturi, ¿cuáles son las líneas de Marturi? ¿Cuáles son los productos bandera de la empresa? Bueno, Marturi básicamente se ha enfocado como en la necesidad de la mujer, sobre todo de la mujer caleña, la mujer colombiana, que nos gusta arreglarnos, que nos gusta ponernos arandelas. Entonces nos hemos querido como enfocar en eso, las líneas son collares, accesorios básicamente, pulseras, aretes, todo esto. Y esto ha sido rico porque a la gente le ha encantado. También me dedico a la fotografía, como ves, las fotos las tomamos nosotros, las tomo yo. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos con ganas de salir adelante, más adelante de lo que hemos salido y con ganas de expandirnos más. Precisamente, es un ejemplo de emprendimiento surgido en el momento en que era, en el año que era y cómo era. Yo creo que sí, Oscar, yo creo que sí porque llegó en ese momento en que estaba como en esa coyuntura de ser mamá, de no abandonar a mis hijitos e irme a una oficina a trabajar o irme al noticiero otra vez, sino como estar ahí, pero también ocupándome y siendo productiva. Siempre trabajé, entonces cuando me casé yo dije, bueno, entonces ya llegó el momento de ser empresaria y me ha ido bien, gracias a Dios. Esto, con la ayuda de Dios, ha sido perfecto. Bueno, Marturi, viene de Marta. De Marta, porque ustedes no le decíamos en la época del 25 Martica, entonces la empresa es Marturi. Lo que pasa es que Marturi nació de, pues toda la vida, desde muy peladas, mis amigas me decían Marturi, me dicen Marturi. Si tú conoces a una amiga mía, entonces Marturi, Marturi. Entonces yo decía, bueno, yo quiero sacar mi empresa, pero qué le voy a poner, qué nombre le voy a poner, pues me acordé de eso y esa es, esa es, me identifico con eso. Usted se dedica a la fotografía, pero también modela. Modelaba. Modeló. Modelé. Pero también modela los productos, los accesorios. Los accesorios sí los tomo, las fotos las tomo yo, pero no salgo yo. No, ya eso ya pasó. Cuéntenme un poquito, ¿cuánto tiempo fue modelo usted y en qué evento recuerda que estuvo? ¿Y cómo fue esa carrera? No, es mío, largo, eso. Yo empecé a los 14 años. ¿A poquito? Sí, hace poquito. A los 14 años, después pasé por varios, varios concursos, de los cuales pues gané en el año, no le voy a decir el año, fui supermodelo, Colombia 86. ¿El Mundial? Sí. Mientras estaban viendo el fútbol, yo estaba por allá en las pasarelas, modelé en Estados Unidos, entonces fue como largo ese trayecto de ser modelo, pero pues eso ya pasó y me dejó grandes cosas, experiencias súper chéveres. Entonces conocí mucha gente del medio y de la farándula, por ahí tengo fotos que las voy a sacar con Julio Iglesias. Pero bien, bien, ha sido como una trayectoria chévere, después caí aquí en Cali en Noticinco, fue maravilloso ese tiempo que sí, esa etapa fue. ¿A la etapa que nos conocimos? Ahí nos conocimos con Osquita, y fue rico, fue rico porque aprendí muchas cosas, me encanta, me sigue cantando el medio. Y pienso que usted tiene muy buena oportunidad de volver al medio, sobre todo porque el medio necesita presentadoras así como usted, bonitas, inteligentes, y además empresas. Y con añitos. Y con pausa incorporada, con la empresa. Ah, sí, yo estoy lista. No, 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 sí, pues me encantaría algún día volver al medio, me gusta, me encanta, Telepacífico me encanta, no podría irme de Cali, la verdad, tampoco son mis ganas, pero aquí estoy, Osquita, para lo que me necesiten, pero mientras tanto, toda la ficha a mis hijos y a mi empresa. Bueno, al esposo también. La empresa ha sido, como dices, el mejor complemento para poder crear los hijos, atender el hogar, seguir en Cali. Seguir en Cali, Oscar. Tú y yo sabemos que Cali necesita mucho de personas profesionales, como tú, y estamos aquí, mi esposo tiene, es de Bogotá, pero está aquí, le ama a Cali, y yo creo que aquí tenemos para rato, Oscar. Estamos aquí. Exportar entonces con Marturi. ¿Cuáles son los destinos que están viendo? Bueno, en este momento, básicamente, México y Estados Unidos. Hasta ahora vamos ahí. Dios mediante, se abra un poco más, pero por lo pronto estos dos países, ya tenemos algunos proyectos ahí, como encasilladitos ya para salir, pero básicamente son estos dos países que, y ahora con lo del mundial, esto ha sido la locura. Cuénteme, ¿qué es lo que tiene para el mundial? No, 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 para el mundial tenemos las pulseras de todos los países, entonces ya hemos exportado, hemos mandado a España. ¿Son estas que tienen aquí? Estas que están aquí. Muéstrenmela, acá, movémoslas, movémoslas, con los viejos tiempos. ¿Cómo en los viejos tiempos? Esas son todas las manillas del mundial. Las manillas del mundial, entonces estas han servido para que nos hagamos conocer como Marturi en España, en México y en Estados Unidos. Entonces, hasta ahora vamos ahí, en un tiempo ya van a saber lo que es Marturi en otras partes. Bueno, pues, muy bien, pues muchos éxitos Martica, de verdad que es un gusto haberla tenido aquí, que haya venido donde Sebastián de la Alcázar a contarle en qué anda una presentadora que quisimos tanto y valoramos tanto en el canal y sobre todo estar triunfando en el tema de generar empleo, generar progreso para la ciudad y alternativas de emprendimiento. Amén, sí, sí, así será. Sí, generamos empleo, tenemos varias ya personas trabajando y confiando en Dios, Óscar, confiando en Dios, vamos para adelante y gracias por haberme tenido en cuenta para esta entrevista y sí, aquí estamos todavía. Muchas gracias y sigue más bonita que antes. Ay, tan lindo, gracias, gracias por ese cumplido. Ay, tan lindo, gracias, gracias.